Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager Con nuestra pequeña escudería que está haciendo todo lo que puede por estar en la zona media Podríamos decir que estamos intentando estar en la zona media pero con bastante dificultades por supuesto Pero nuestro objetivo era ser últimos así que lo estamos cumpliendo Muy bien, vamos a revisar lo primero del todo el correo Esto es lo del entrenamiento, actualización del coche, 25 horas, hemos desgastado un pelín más Entrevista, vamos a ver la entrevista, ya verás que no tienen casi nada que ver últimamente con nada Face Anthony afirma que vuestros frenos podrían estar frenando el rendimiento del coche Y los expertos parecen estar de acuerdo Vale, sí, 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 correcto Creo que tiene razón, es un apartado en el que tenemos mucho que mejorar, eso es verdad Debería cerrar la boca un poquito, ¿no? Tenemos que invertir más en nuestra sede Es ahí donde está el problema No, es decir, que tienes razón, es decir, los frenos, los frenos Comercialidad Uh, tío, hemos perdido todo Ostras Ostras, pues la verdad es que eso no ha venido muy mal, ¿eh? Esta entrevista no nos ha venido nada mal Nada bien, bueno Tres paradas No tuvimos libres de errores Perfecto Es decir, más que nuestro récord Vale, perfecto Saltan chispas No me importa Equipo de boxers Supone que podemos contratar a una persona más Pero yo creo Que no vamos a contratar a nadie más A no ser que sea obligatorio Vale, venga, vamos a ver Gato trasero Gato trasero Este Más que nada porque aquí de neumático no nos sirve A ver, espérate, vamos a ver si hay un poquito más Seis Está bien Ah, no me he fijado A ver, gato trasero 97, sí, vale Perfecto Eh, 56, 56 4, 7 4, 7 4, 7 4, 9 Perfecto Y luego tenemos el siguiente Que es este Que es un 4, 4 Este no lo vamos a poner porque Está todavía aquí un poco cansado Eh, luego 4, 4, 7 4, 7 Este mismo Este lo que pasa es que fíjate Tiene muy poquita Bueno Oye, pues tenemos Ahora mismo Ahora mismo sí que tenemos un equipo bastante bueno En Tiempo de parada Con los que tenemos Vamos bastante bien Porcentaje de errores 0%, 0,5 Es decir que son bastante buenos, ¿no? Las probabilidades Bueno, pues ya está Muy bien Esto Vamos a pasar de ello A no ser que veamos aquí aún fuera de serie, ¿no? Pero no No es el caso No es el caso Así que Este lo mantenemos A lo mejor Este no Este, a ver Rechazar 3, 8 Sí Vamos a rechazar Bueno, a ver 3, 8, 8 A ver si me interesa rechazar este, ¿no? Estos dos no los vamos a rechazar 3, 2 3, 7 Sí lo vamos a rechazar 4, 3, 3 Sí lo vamos a rechazar 1, 5, 2 Lo vamos a rechazar ¿Vale? Muy bien Muy bien, muy bien Venga, vamos a ver el coche que se estará reparando Vamos a continuar Vale, ya se ha reparado el coche En que Vamos a centrar Nuestros esfuerzos Esto no sirve de nada Esto no sirve de nada Por lo cual aquí está todo Aquí está todo 15 días antes de la carrera Pues lo vamos a dejar así No lo vamos a tocar Porque se supone que va a terminar dentro de poco ¿Qué os parece? Se han dado bastante prisa, ¿eh? Finanza No creo que este hombre me vaya a mirar nada Correcto Pues ya está Pues venga, vamos a continuar Aquí se terminan las mejoras Continuamos Continuamos Vale Estamos de brazos cruzados Vale Cabello se retirará A finales de la temporada Vale, perfecto Bien ¿Qué tenemos? Esto está completo Este de aquí Este de aquí también hay que mejorarlo Todo esto está mejorado Esto también se puede mejorar Esto también se puede mejorar Vale, no Sí, sí, sí Todavía quedan cosillas por reparar Inclusive estos dos también Bueno, ya está Venga, vamos a dejarlo así Cinco días después de la carrera Sí, no Pero ya van a tener Van a tener bastante alto todo lo demás ¿Vale? Posiblemente al final de la temporada Lo tengamos todo Optimizado Lo que pasa es que, bueno Lo suyo sería Poder crear una pieza nueva Pero Es que Con el dinero que tenemos A ver, los patrocinadores ¿Cómo vamos? Aquí es que no tenemos ofertas Es que hemos perdido la comercialidad Está formada Por la del equipo en sí Y la de los pilotos de carrera Cuanto más alta sea tu comercialidad Más posibilidades tendrás De obtener mejores ofertas de patrocinio Ya Ya Ya, es que Es que no vamos a tener mucha Bueno, pero Hombre, en teoría Hombre, estamos ganando bastante bien La Lo que vienen siendo las carreras y demás Podrían interesarse Por eso mismo, ¿no? Porque estamos marcando nuestros objetivos A ver Patrocinadores Pero si no hay nadie Aquí Cero Nueve carreras Bueno Venga Vamos a ver las finanzas ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo Sí que podríamos finalizar la temporada Si estamos gastando medio millón Si finalizamos la temporada Lo vamos a tener que dejar así Venga Continuamos Continuamos Cuanto falta Diez días Vamos Informe Actualización Superado Estamos superados Sí, ya lo sé Estamos superándolo Dice Dice Los compuestos Son los blandos Y los medios Esta pista es bastante abrasiva Pero nuestro coche Es uno de los mejores de la pista Cuando se trata de cuidar los neumáticos Es una de las cosas que tenemos buenas ¿Sabes? Una suspensión buena Ya No, no, no No porque es que no tenemos dinero Lo siento Si es que no No podemos Si es que de donde no tenemos No podemos Es que lo que me da más miedo Es que en la próxima temporada Nosotros salimos con El coche Como hayamos terminado De base Me refiero Como hayamos terminado En esta temporada Pero Ya te digo Es que estamos Respecto a Motor Que es una de las cosas Que mejor tenemos preparadas Estamos Últimos 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 Y últimos Tenemos el peor coche De todos Tenemos el peor coche De todos Y aparte que Puedo decir Que Tenemos un buen motor ¿No? Considero que tenemos un Bueno Y una Una caja de cambios También bastante buena Del 86 Y demás No sé Vamos Me da miedo Me da miedo Pero es que no tenemos dinero Es que no tenemos dinero No tenemos dinero Para hacer absolutamente nada Tío Para mejorar el coche Ni nada Es que si No podemos Qué mierda Tío Es que me da Me está dando mucho coraje Tío El peor de la parrilla Tío Hombre A mí lo que me raya más Es esto Lo del tema De la aceleración Hombre Si fuésemos Por lo menos Aquí Si es que no te puedes Fiar de nada Tío Si es que tendríamos Que subir el coche Por igual Pero es que igualmente Es que es un completo Desastre el coche Mucho es Que los de CRT Son los siguientes Más malos Y lo estamos superando En carrera No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Porque es que Inclusive Tendríamos que estar Subiendo un poquito El coche Por igual Pero es que Fíjate que este Ya lo tenemos En una En una caja de cambio Así Bastante buena Y aún así La tenemos la peor de todas Es que no lo sé Tío No sé Vale Vamos a continuar Es que le estoy dando Muchísimas vueltas A la cabeza Pero Periodo de patrocinio Vamos a ver Correo Correo Vale Nos tenemos que seguir Fijando de ser Noveno de ser novenos Para ver así Pues mira Es que si nos ponemos Así ya No Es que tenemos que poner Un objetivo medio realista Y bueno Y si lo conseguimos Esto Hemos pegado Un apretón bueno ¿Sabes? Instalación de las piezas Ya están todas colocadas Venga la carrera Puff Hombre pues no haría falta Terminar novenos Algunos aquí otra vez Hombre si es verdad Que estamos Metiéndole mucho dinero Le hemos metido Mucho dinero Al coche Del año que viene Entonces El año que viene Ya estamos viendo Que es que al final Hemos mejorado la sede Que ha costado 8 millones Es que ahí es donde Se ha llevado realmente La pasta De este año Hemos mejorado Hemos podido mejorar 2-3 piezas Y todo lo demás Ha sido La sede Que ha sido Lo que más ha costado La verdad Entonces El próximo año A lo mejor Lo que nos podemos centrar Es en mejorar En mejorar las piezas Es que no No sé En tener un coche Un poco más competitivo No tengo ni idea La verdad Es que no sé Por dónde empezar Aceleración Vamos a dejarlo así Lo que tendría que hacer Sería cargar Venga Vamos a ver Esto por aquí Neumáticos Correcto Que yo creo que sí Ya hemos estado aquí En En esta pista Vamos a meterle También un poquito De carga Un poquito más De aceleración A lo mejor No Esto no me interesa Tanto Venga Aquí Continuamos Participamos En el calentamiento Epa Ahora Esta vez Si hemos estado Atentos Tandas Una Neumáticos Ya los tenemos Así que Es a la pista Y tú también A ver Aquí es donde yo digo Si yo tenía Una configuración Por ejemplo De sin cambio Yo tenía Yo tenía Una configuración Por ejemplo De la última vez Que yo estuve En esta pista ¿Por qué no me dejan A lo mejor No lo sé Vamos a verlo Ahora luego Vamos Coño con Gómez A Gómez ¿A quién le habíamos Puesto el coche rápido? Ostras Ya no me acuerdo ¿Quién? ¿Quién era el que tenía? Eh Es que no me acuerdo De quién tenía A ver No me acuerdo De quién tenía El mejor coche Este es bueno Este es genial Y este es pobre Vale Perfecto Normal Vamos a cambiárselo Por aquí Ese cambio Yo creo que es bastante bueno Y dice que esto es bueno Vamos a meterle Un poquito más de carga Por aquí Se cambió Yo creo que están bien Mantenemos un neumático 15 segundos Esto es a lo que yo me refiero ¿Guardar? Venga La próxima vez Lo intentamos A ver Salir a pista Normal Tirando malo Excelente Y genial Vale Vamos a meterle Esta diferencia No 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 A ver Vamos a meterle Un poquito más Aquí No Tampoco quiero tanto Aquí Venga va Sí Ahora vamos a jugar Un poco más Y esto sí Vale Vamos a ver Cómo se da ahora Gómez Decimoquinto Decimo Decimo primero Y último Tío Mal Muy mal Mal Muy mal Vamos a ver A ver 94 Excelente Genial Y bueno Y antes era normal A lo mejor me he pasado ¿No? Y con esto de genial A lo mejor Antes estaba genial Por aquí Genial por aquí No Pero eso A lo mejor De masión No No quiero tanto Quiero unos cambios Un pelín más sutiles Porque a ver Estábamos por aquí Yo creo que Aquí va a estar El punto de equilibrio Yo creo Y este de genial Lo dejamos por aquí A lo mejor Vamos a ver Esto es Vamos a guardar Portugal Continuamos Continuamos A ver Que Que hacemos Le ponemos Un neumático Nuevo Que no le va a dar tiempo Venga va Así Aquí Genial Genial Y genial 92 No Pues podríamos Mejorar El de genial Que lo teníamos Antes En perfecto Podríamos Ahí Ahí Yo creo que ahí Venga Que no va a dar tiempo A que den una vuelta Ya Ya Bueno Ya lo vamos a hacer Vale Vale Si yo ahora Yo quisiera Guardar Esa configuración Que Que es lo que yo Tendría que hacer A ver A ver si quedamos Novenos O superior Vale Configuración Experiencia Reglajes de carrera Por supuesto Y incremento Del rendimiento Y los neumáticos Blandos Se te gastan Menos No Rendimiento Configuración 96 Vale Entonces Este Lo usamos Aquí En Portugal Portugal Y vamos a poner 96 Y si yo Por ejemplo Usar reglajes No Pero si yo quiero Cargar Reglajes Ah Cargar reglajes Ah Tengo más Tengo más Tengo un montón Más Vale Estos son Los últimos Que Vale No Estos no pueden ser Porque estos son Del mar negro Tienen que ser Aquí En Tondela Ostras tío Pero todo esto No me sirve de nada Tío Venga Vamos a borrar Si Vamos a borrar Simplemente Porque vamos a hacer Una prueba De cara Es que no se Si ni siquiera Nos va a servir De cara al año Que viene Pero por lo menos Para tenerlo De referencia Uff Había Había metido Bastante ¿No? Venga Vamos Venga Vamos 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 Y vamos Venga Cancelamos Usar reglaje Guardar Los reglajes Guardar Y vamos a poner Portugal 96 Vale Están guardados Neumáticos Y Blandos Gasolina A tope A ver 94 El problema Está A ver Yo Si yo cargo Los reglajes Si yo cargo Esos reglajes En comparación Con los otros ¿Cómo son? Estos son Los del 90 Estos son Los del 94 Y yo creo Que esto No va a servir Porque yo veo Que hay Bastante Diferencia A ver Cuáles Espérate A ver ¿Cuáles son Los que tiene Ahora mismo Puesto? A ver Usar Los reglajes Estos son Estos son Los del 94 Pues claro Y si yo cargo Los reglajes Es que cada uno Cada uno Va a su A su bola Cada uno Le mola Un estilo Es que a lo mejor También a la hora De guardarlos Tenemos que decir Faith Anthony Portugal No sé No sé Si esto será Así ¿Sabes? Pero bueno Nosotros lo vamos A dejar así 94 Lo vamos A dejar así Guay Vuelta entera Estrategias Sin ningún tipo De estrategia En particular Ahora mismo Salimos Séptimos Y octavos Por encima De la Vale Espérate Segundo Una vuelta De 15 Tenemos 6, 6 Son 12 Por lo cual Tenemos que hacer Dos paradas Tenemos que hacer Dos paradas Este A ver Es que no me acuerdo De cuál era el coche Que era mejor No me acuerdo A ver Esto se puede ver Por aquí ¿No? Ya no sé Es que no aparecen Los colores Tampoco Tío Ya no me acuerdo Pero bueno Da lo mismo Venga Vamos a meter A Gómez Le vamos a meter Un rendimiento Más alto Y va a forzar Más Las Los neumáticos Uff Tío Mi Anthony Se ha quedado Clavado Tío Joder Venga Venga Anthony Vamos Es que Tenemos un coche Es que tenemos un coche Total y completamente Desastroso Es que tenemos Que mejorarlo Pero para el año Que viene Es que no No podemos Hacer otra cosa Que tenemos Un chasis De mierda Tenemos un coche De mierda Tenemos piloto De mierda Si es que Estamos en la mierda Tío Si lo único Que hemos hecho Ha sido Mejorar Lo que hemos podido En esta temporada Ala Ala Vamos Vamos Ataca Coño Que estás por el interior La virgen La virgen 433 Que lo bueno Que lo bueno que tenemos Que por lo menos Lo que son las ruedas Las desgastamos poco Décimo segundo Hombre Lo bueno Lo bueno Lo bueno De nuestro coche Es que es muy fiable En la carrera Y que nosotros Ganamos posiciones Y si ganamos puntos Es gracia A que Si el resto De los coches Tienen mucha avería Pues nosotros Nos aprovechamos De eso Madre mía Tío Como nos pasan Todos Tío Todos Todos Ahí está El último Quinto En la siguiente vuelta A lo mejor Ya se ha empezado A meter gente En los Box Vamos Ahí 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 Ole Ole Ahí Ole Ahí Si señor Ahora Yo creo que Ahora Ya si se van a meter El coche En Vamos En el box A ver Los primeros El primero Yo creo que si No El primero no El segundo si Si Vale Ahora nosotros Vamos a recuperar Unas cuantas posiciones Y nosotros Vamos a darlo Todo En esta Vuelta Porque Nos vamos a meter En box Junto con Prácticamente Todos los demás Así que no estamos Haciendo una estrategia Demasiado innovadora Opciones de combustible Lo llenamos Hasta arriba Del todo Las piezas Están Muy bien Y una parada Rápida Anthony Todavía le faltan Dos vueltas Más Dos vueltas Más Por lo cual Vamos a Enfriar Un poquito No Está bien Está bien Está bien Yo creo que Vamos bien Con los neumáticos Vamos bien Ponen un neumático Más Más duro No sé por qué La verdad Está bien Adelantando Dentro del pinlane Completado Completado ¡Ay! Error Tío No Error De dos segundos Joder Vamos a ver Cómo vamos Cómo van las cosas Ya Este hombre Ya no puede Consumir Teníamos seis vueltas Seis 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 Son doce Podemos Seguir Consumiendo Como íbamos Vamos a dejarlo Así un poquito En neutral Bueno No Vamos a forzar Vamos Vamos a forzar Un poco el coche Y este hombre Este hombre Le falta 1.19 No No me sirve Porque Si estamos por aquí Es decir Acaba de terminar No Es que ya se tiene El que meter Ya se tiene El que meter Ahora ya Vamos a que Consuma todo Se va Boxer Se pone Las ruedas Guapas Lo rellenamos Hasta arriba Y rápida Venga Nos seguimos Observando aquí En Gómez Que no No han creado No han creado Suficiente distancia Y se lo están comiendo Que polla Le pasa A Anthony Tío Todo el mundo Ha puesto Medio Todo el mundo Porque es muy Abrasiva Nosotros Se supone Que Es Es beneficioso Para nosotros Ganamos 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 Un poquito Correcto Correcto Sal Último ¿No? Casi Casi Uff Décimo Décimo Quinto Y décimo Noveno Qué malas posiciones Tío Vamos a ver Este ya Este ya No puede Forzar Se quede Neutral 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 Venga Bueno Es que en verdad Estamos en la vuelta Estamos en la vuelta Número 7 7 7 7 7 No Este hombre También tiene que parar Obligatoriamente Pues que fuerza el coche Es lo único Es lo único Que podemos hacer Igualmente Tenemos Supuestamente Un buen coche El ailerón Está ahí Dando problemillas Décimo Vigésimo Tío Venga Adelante Anthony Anthony Venga Vamos Hay huevos ¿No? Metiéndole una estrategia Bastante más agresiva Y no tiene No tiene navizas Tío Es que no No podemos hacer Nada Tío No podemos hacer nada Y lo del objetivo Del patrocinador Es una pérdida Es que nos cuesta Tantísimo Tío Si empezaran Todos a tener Fallos Oye El tema De El agua Inmaculada Ahí hay un Tío Que tiene Problemas mecánicos Venga Vamos Adelantar En pista Ya No hace falta que lo diga Ya lo estamos viendo Y lo único que hemos conseguido Ha sido Dos posiciones Vamos a ver Vamos a ver Este hombre Ya se va a meter Por lo cual Vamos a meterle La caña Dice Dice Cinco vueltas A ver Metemos la sexta Tío Estrategia Diez segundos Vamos a ver Por favor Por favor Madre mía Cómo están los primeros Tío Están lejísimos El caso El caso es que Siguen metiendo Medio La gente Sí Guay Adelántalo 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 Vamos Ahí está Ahí está Hombre Era hora De que hiciera algo Vamos A ver Si ahora tenemos suerte Y no perdemos la posición Vamos Venga Vamos Vamos A ver La estrategia Tiene que ser La siguiente Ya faltan Cuatro vueltas Y tenemos Para seis vueltas Venga Pues Podemos Poner Podemos Seguir Así Décimo Quinto Salimos Vale Vale Bien 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 Accidente de Chu Vale Y Nosotros Tenemos ya Vamos por Donde El séptimo Vamos por aquí Venga Vamos ahora Utilizar Vamos a intentar Ahorrar Para ganar Una ¿Para qué? ¿No? Nada Cuatro Vueltas Ahí está Ocho Segundos Venga Vamos Gómez Tío Vamos De verdad De verdad Gómez Qué desastre Vamos Vamos Bien Bien Y bien Venga Ahora Tenemos Cinco vueltas Para tres Es decir Que se lo podemos Poner Bastante 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 Alto Corro Ya pueden Hacer algo Madre mía Tío Cómo vamos A llegar Nosotros Desde aquí Hasta aquí Hasta nuestra Posición novena Tío Imposible Tío En tres Vuelta Imposible Vamos A darlo todo No hay nadie Que pare Nos faltan dos vueltas Tenemos para Tres 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 Vamos Vamos Gómez Haz algo A ver si ahora Para alguno El primero Si tiene que parar El primero Si tiene que parar Pero lo que pasa Es que no llegamos Nosotros A verlo El segundo También Oh no No Porque ya 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 lo han pasado Qué pasa Cuántos han parado Han parado Dos Vamos Hagamos una posición Vamos A ver si para También Es que Anthony También está Está lejísimo Tío Que está todo el mundo Lejísimo Vamos Adelanta 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 Tío No sirve No sirve Para nada Tío Joder Última vuelta Hombre Qué ha pasado ahí Qué ha pasado ahí Vamos 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 Que nos faltan Dos posiciones Dos posiciones Pero es que Está muy lejos Tío Que está muy lejos Es que tendría que pasar Algo muy gordo Tío Dos posiciones Y ganaríamos A ver si hay alguna Penalización por ahí Delante Tío Uy Tío Vamos No 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 llegamos Tío Ay Tío Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Qué está pasando Qué está pasando Que se ha quedado Sin gasolina Tío Se me han quedado Sin gasolina Los dos Tío Ostras Que no me he dado Cuenta Ostras Que no me he dado Cuenta Ostras, que no me he dado cuenta Se supone que estábamos por exceso, tío Es que no me he dado ni cuenta Estaba tan, tan, tan obsesionado con... Jo, tío Al final Anthony, tío Ha terminado mejor que el otro, tío No me lo puedo creer Ostras, ¿qué ha pasado, tío? No creo que haya ninguna penalización, ¿verdad? Hasta uno de CRT no ha superado, tío Pues estábamos ahí, ahí, ¿eh? Es que yo creo que hubiésemos conseguido puntos ¡Qué fallo, tío! Seguimos ahí, sexto A 10 puntos de... Octones A 44 de CRT Madre mía, tío Yo ya no sé qué hacer con el coche Es que igualmente Es que estamos perdiendo muchísimo dinero Es que... Llegamos con el dinero justo Para finalizar la temporada, yo creo Y no creo... Y no creo... No confío en que... En que nos vayamos a dar una gran sorpresa Ni nada de eso, ¿eh? Una sorpresa me refiero De un día en una carrera Una novena posición Y ahorrarnos un dinero, tío Anthony tiene el mejor coche Es decir... Quiero que Anthony tenga el mejor coche Eso es lo que yo quiero decir ¡Joder, tío! ¡Qué mal, tío! Es decir, estamos dentro de lo que cabe Estamos teniendo... Bueno... Que no nos podemos quejar, ¿no? ¿Sabes? Porque no somos últimos Con el coche de mierda que tenemos Y con el equipo de mierda que tenemos No estamos quedando últimos Estamos haciendo más de lo posible Pero... Pero bueno, que aún así Quiero... Quiero ver... Quiero ver que vamos creciendo Y no lo veo No lo veo ¿Qué faltan? Faltan dos carreras, ¿no? Bueno, ya está Pues chicos, el próximo día Más y mejor ¡Hasta luego!